Renfe y Adif están teniendo poca incidencia debido, según los sindicatos convocantes, a los altos servicios mínimos decididos por la empresa. La huelga de 24 horas forma parte de las protestas iniciadas en los últimos días mediante paros parciales, con los que denuncian la progresiva privatización de los servicios mediante la segregación de Renfe en cuatro sociedades y la división de Adif en dos empresas. Estas acciones están siendo convocadas por la Confederación General de Trabajadores y el Sindicato Ferroviario Intersindical. Pedro Mula, de CGT, expresa su descontento con los sindicatos mayoritarios, que aconsejan mantener la negociación con la dirección de la empresa y protesta también por lo abusivo de los servicios mínimos, que llegan a un 75% en algunos casos. A pesar de ello, en colectivos como los talleres, el seguimiento ha sido muy alto. Por ejemplo, en talleres el índice de participación ha sido altísimo, en talleres de aquí denuncias ha rondado casi el 90%. Y bueno, el resto de colectivos como intervención o maquinistas, estos se ven, están sujetos a los servicios mínimos para poder sacar los trenes. Pues la participación en la huelga es pequeña, por eso, porque te dan una carta de servicios mínimos la que no puedes evitar. No están rompiendo el derecho a la huelga, todo es anticonstitucional. Hoy hay convocado un paro de 24 horas con servicios mínimos.